Para mí es una alegría poder anunciar el boleto educativo gratuito porque fui parte de la campaña de Omar, fui parte de cómo se gestionó y se empezó a gestar esta propuesta y que hoy sea un hecho, que se firme el decreto y que se anuncie en el monumento a la bandera la verdad que es una alegría enorme porque no solo es llevar adelante una propuesta de campaña sino es construir una política pública que en base a algo que ya viene existiendo que es el medio boleto y dejando para la posteridad algo que iguala derecho y que nos permite eliminar una barrera de acceso a la educación como es el transporte Vos me preguntabas si es para todos Sí, es para todos los estudiantes de todos los niveles desde el nivel inicial hasta el universitario de todas las instituciones educativas, públicas y privadas es para los docentes y es para los asistentes escolares entonces me parece que es sumamente importante porque como te decía anteriormente empieza a igualar derechos y a eliminar una barrera Bueno, en principio el requisito básico es que tanto docente como asistente de escolares están en ejercicio el alumno tiene que justificar que es alumno regular en el caso de los niveles universitarios y terciarios y ya vienen estudiando, es decir, si no son ingresantes tienen que tener al menos una materia aprobada en el ciclo lectivo anterior el único requisito en torno a los ingresos es que la familia debe superar los dos salarios mínimos perdón, me confundí ahí, siempre trato de que no de que no lo digan al rey, lo acabo de decirlo tiene que superar las dos canastas básicas totales que hoy según el INDEC están en 108.000 pesos esto es distinto a los salarios mínimos vitales y a la canasta mínima alimentaria por eso quería la familia tiene que superar el monto de las dos canastas básicas totales que es distinto a la canasta básica alimentaria y distinto al ingreso mínimo la canasta básica total es la línea que marca la indigencia hoy según el INDEC dos canastas significan 108.000 pesos si no se entendió exactamente como vos lo estás mencionando si viaja a Santa Fe y que son 100 kilómetros es decir, más de los 60 kilómetros que establece el boleto educativo gratuito el gobierno de la provincia de Santa Fe se hace cargo de un pasaje de ida y uno de vuelta por mes totalmente gratuito si necesita ir y venir, tanto docente como estudiante más de una vez, es decir diario, sigue existiendo el medio boleto por eso es importante destacar que el medio boleto no se saca sí, el medio boleto es un derecho adquirido que no se va a sacar por nada de lo que implementa el boleto educativo gratuito yo para ser más clara te pondría un ejemplo de cualquier estudiante de familia tipo de San Justo que vive en San Justo y que estudia en Santa Fe por ejemplo, el estado de la provincia en el mes le va a cubrir la totalidad del pasaje de San Justo hasta Santa Fe uno de ida y uno de vuelta si en los otros tres fines de semana del mes el estudiante quiere volver a San Justo va a seguir usando el medio boleto pero si en la ciudad de Santa Fe ese estudiante está a más de 10 cuadras de la universidad el estado de la provincia de Santa Fe le va a cubrir la totalidad de todos los pasajes urbanos desde su domicilio hasta la universidad ida y vuelta, diario otro ejemplo también importante para nuestra zona todos los estudiantes que son de la ciudad perdón, de la localidad de Crespo que van al terciario a San Justo tendrían cubierto el ida y vuelta al diario